Muy buenos días, queridos colegas, a los funcionarios de la Comisión de Obras Públicas y Comunicaciones del Senado, al señor Viceministro de Obras, Ingeniero Rodolfo Segovia, gracias por su participación, a uno de los presentes en esta reunión. Primeramente, mi agradecimiento por su participación. Hoy estamos en la sesión ordinaria de la Comisión de Obras Públicas y Comunicaciones, en fecha 9 de marzo del 2022, y iniciamos oficialmente la sesión. Le doy la palabra a la licenciada Marla Infran para que nos lea el programa de hoy día. Buenos días, señores senadores. Buenos días, compañeros. Buenos días, señor Viceministro. Convocatoria número 17. Motivo. Sesión ordinaria de la Comisión de Obras Públicas y Comunicaciones, fecha 9 de marzo del año 2022, hora 11 en modalidad reunión virtual plataforma Zoom. Orden del día. Invitado. Su excelencia, Ingeniero Rodolfo Segovia, Viceministro, Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Proyectos Astudiales, de la Cámara de Diputados. Mensaje número 2497, de fecha 14 de diciembre del año 2021, por el cual remite proyecto de ley de utilización de materiales reciclables en obra de red vial de la República del Paraguay. Origen, Cámara de Diputados. Proyectista. Presentado por los diputados nacionales Tite Ibarrola y Carlos Rejala. Aprobado por la Cámara de Diputados en sesión de fecha 1 de diciembre del año 2021. Entrada en plenaria 16 de diciembre del año 2021, recibido en comisión 21 de diciembre del año 2021. Entrada en comisión 21 de diciembre del año 2021. Tirado además a las comisiones de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible. Sanción automática, martes 24 de mayo del año 2022. Muchas gracias, licenciada Magda y Fran. También la buena bienvenida al señor Juan Afara, que ya forma parte también de la sesión. Y bueno, en este punto número 1, ha sido invitado el viceministro de Obras, Rodolfo José Goya, para escuchar su parecer sobre este proyecto de ley de utilización de materiales reciclables en obras de red vial de la República del Paraguay, presentado en la Cámara de Diputados y aprobado hoy en estudio aquí en la Comisión de Obras Públicas. Ya le cedió la palabra al viceministro, Rodolfo José Goya, para escuchar su parecer, por favor. Gracias. Nuevamente, muy buenos días, señor presidente, y a los demás miembros de la comisión, la señora Magda también. Nosotros hemos recibido, hemos dado lectura a todo el texto de este proyecto de ley. Si me permite, señor presidente, tenemos a dos ingenieros asesores de la Academia del Ministerio, los ingenieros Hugo Valentín y Hugo Miranda, que ya inclusive han tratado en algún momento el proyecto y también tener algunas, digamos que se han ya tratado en otras instancias también, inclusive recopilando informaciones de países del Mercosur, inclusive ya no utilizan ese tipo de actividades, ese tipo de productos dentro de la pavimentación en obras viales. Sí, lo que no estamos muy de acuerdo es en el porcentaje que se quiere introducir como para utilización, porque eso también tenemos que dejar de que el sector privado, la cantidad de materia prima que van a tratar, la cantidad que van a tener, muchas de esas cosas que pueden, poder dejar de que una obra transcurra normalmente con los cronogramas que se tienen previsto. Un ejemplo es el tema del cemento, que en un momento ha dado también rutas con cemento, se había también aprobado, pero realmente la producción de cemento en el país y una gente hace irrevocable ese tipo de actividades o de trabajo. Entonces, si me permite, yo le quiero ceder la palabra al ingeniero Hugo Valentín o Miranda para que nos dé un poco, en breve, un panorama de los artículos de la citada, el necesitado proyecto de ley. Hola. 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 Muy buenos días. Gracias, vice ministro. Señor presidente de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Senadores, senador Blanco Anzoni. Soy el ingeniero Hugo Valentín, asesor técnico de la Dirección de Vialidad, 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 queremos manifestar algunas opiniones sobre esta importantísima ley que está siendo tratada en el Congreso. En primer lugar, consideramos que es una ley que es muy necesaria debido a que estaríamos mejorando la sostenibilidad de la utilización de los materiales, sobre todo en Caracas, se va a obtener importantes reducciones de costos con el ahorro de energías y también ambientalmente mucho más sustentable. Estaríamos mitigando muchas de las acciones dañinas que tienen algunos materiales sobre el ambiente. Hemos analizado con varios técnicos del Ministerio de Obras Públicas e inclusive con varios especialistas que tenemos en el exterior y también acá en Paraguay. Consideramos que la ley de forma general está bastante, digamos, bien, pero tiene algunos artículos que quisiéramos comentarle a los señores senadores, de que si se pudieran retocar para que su implementación sea posible. Porque si se aprueba una ley, de repente hay cuestiones que pueden resultar inaplicables. Vamos a ir comentando, si nos permiten, con el ingeniero Miranda, son dos artículos básicamente que quisiéramos comentarles. En primer lugar, es el artículo cuarto, que se refiere a los tipos de materiales posibles a ser reciclados. Querríamos decirles en el primer reglón, dice a los efectos de esta ley podrán ser reciclados los materiales siguientes. Y antes de entrar en los materiales, quisiéramos que se le agregue una observación que es muy importante para nosotros, que sea material de origen nacional, o sea, que sea de origen del Paraguay. Porque hablamos de demasiadas opciones de materiales que de repente puedan introducirse, materiales que nosotros lo consideramos casi como basura, se puedan importar. Entonces tendría que ser de origen nacional por esa observación. Lo segundo, en la lista de materiales expresados en este artículo, consideramos que es aceptada con la sola salvedad de que se le agregue el principal material que es hoy ya reciclado en carretera, que es el pavimento reciclado o RAP, que es el pavimento deteriorado que se distrae y se vuelve a utilizar en la mezcla fárdica o en la carpeta fárdica. O sea, agregarle ese material que es el más para nosotros más posible e inmediatamente podemos cumplir con eso, con la ley. O sea, es una primera observación respecto al artículo cuarto. Y respecto al artículo octavo, quisiéramos manifestar, como lo dijo el viceministro, donde habla de que el proceso deberá ser gradual hasta alcanzar mínimamente el 30% de incorporación de material reciclado en las composiciones de las obras, en obras de red vial. Eso es una cuestión que nos preocupa en el sentido de que todos los materiales que se están utilizando en forma de reutilización o de reciclado en carreteras, aún estamos en una etapa incipiente. Se está empezando a través de estudios, investigaciones, incorporando en forma, digamos, gradual. Pero a nivel internacional. Acá en Paraguay lo único que estamos iniciando es el material del RAP. Entonces, este porcentaje, probablemente en algunos, en casi todos los materiales, va a ser casi imposible e inaplicable, es imposible llegar a ese porcentaje. Por varios motivos. Por ejemplo, le doy el caucho, que proviene de los neumáticos usados, se incorporó por hoy en día al cemento asfáltico, que es uno de los materiales de la carpeta asfáltica, que es apenas el 5% de todo el material, el cemento asfáltico. Y a eso agregarle 30% de material utilizado, que sería el caucho, tenemos apenas 1,5% y jamás vamos a llegar al 30%. Entonces, con todo eso, una de las ideas que tenemos es cambiar el término de incorporación de material reciclado de las composiciones en obras de la red vial por la frase de que el 30% de los proyectos viales en ejecución de la red vial. Eso es mucho más posible en un periodo, en el periodo de tiempo que dice el mismo artículo. Pasó un poco, quisiera que acá el ingeniero Miranda pueda opinar un poco más, ahondar más. Yo creo que esos son los puntos, señor presidente. Y realmente toca al ministerio un proceso de implementación de la utilización de materiales reciclables, digamos, a través de experimentación. Y también va a requerir un tiempo para que realmente se puedan ver los resultados. Eso no es algo que se incluye en la carpeta y ya se tiene el resultado, digamos, en un tiempo muy corto. A lo largo del uso de esos tramos se va a ir viviendo el resultado, se van a ir haciendo los ajustes correspondientes. Entonces, creo que es muy oportuno que apuntemos a un porcentaje de los proyectos que utilizan materiales reciclados más que al porcentaje mismo de ese material. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Entonces, el planteamiento presentado por el viceministerio es el siguiente. Su aprobación con modificaciones. Especialmente dos artículos. El artículo cuarto, el artículo octavo. El artículo cuarto ustedes plantean que se agregue en el inicio del artículo, que se agregue la palabra de origen nacional para que no se proceda a traer materiales reciclados a otros países que muchas veces hay en abundancia. Y en el artículo octavo se plantea sacar esa parte donde dice hasta el 30% mínimamente de los materiales reciclados incorporar ahí, hasta el 30% de los proyectos de ejecución. Sería esa, Marcella, en la terminología. El artículo técnico tomó nota de eso para poder trabajar sobre esa propuesta. ¿Está bien? Por la salvedad, señor presidente, que en el artículo cuarto, si se puede incluir también como uno de los materiales que podrán ser incluidos como materiales reciclados, el producto del reciclado de los pavimentos existentes. El pavimento reciclado, ¿tiene algún nombre específico eso, señor? Pavimentos reciclados, RAP es la sigla que se conoce. RAP es A, P, un término en inglés, ¿verdad? Perfecto, excelente. Pavimentos reciclados en castellano y RAP es en inglés. Pero el cajero en aviar se utiliza RAP. Excelente, bueno, muy bien, muchas gracias. A los señores senadores, hago una pregunta, a un instituto. Está abierto el micrófono. ¿Ise miro Miguel de Olvíos? No. Senador Juan Afara, hago una pregunta, a un instituto. Bueno, el senador Octavio Chávez, hago una pregunta. Tampoco. El senador Arnaldo Franco también está participando, pero tiene problemas con su cámara, entonces no está a la vista su imagen, pero está escuchando, está también participando. El senador Arnaldo, ¿una opinión? Tampoco. Perfecto, bueno, muy bien. Entonces, nos queda más que agradecerle al viceministerio por su participación. Esta propuesta no se ha tenido en cuenta. Adelante. Permiso. El senador Rodríguez tiene una consulta para el viceministro, no referente a este proyecto de ley, sino que a una nota que se presentó el día de ayer, le presentaron al senador Rodríguez. Y podés proyectar, por favor, Humberto. Adelante, por favor, Humberto. Aprovechando la presencia del señor viceministro para poder consultar. ¿Quién dice, Humberto? ¿Quién dice, Humberto? Este permiso, presidente, es una comisión que está trabajando en el barrio Cayetano, donde se está haciendo la obra de la ampliación de la costanera, lado sur. Y se trata de la confluencia, justamente, de dos arroyos importantes, como es el arroyo Lambaré, y el otro arroyo que cruza ahí, al costado del ex Caracol. Se están haciendo puente, y lo que la gente solicita, presidente, es la construcción de una compuerta y estaciones de bombeo, de manera de que ahora cómo va a operar el puente es que si sube el río, entonces el río entrará por debajo del puente, ¿verdad? Y, lógicamente, como la parte más baja, creo que está en la costa 61, y no vamos a resolver el problema de la inundación de 15.000 personas, o 15.000 familias, más o menos, que están ahí. Entonces, ellos habían presentado ya obras públicas, la modificación del proyecto que sería construir una compuerta y estaciones de bombeo. que lo que yo creo, estamos hablando de un proyecto no demasiado caro, no demasiado caro. Entonces, la posibilidad de que el Ministerio de Obras Públicas nos informe sobre esta cuestión, señor presidente, nada más. Muchas gracias, senador Miguel Rodríguez. Y, bueno, le pasamos también ya el pedido oficialmente al viceministro. Se puede tomar nota de esto y, por supuesto, como comisión, también vamos a estar haciendo el acompañamiento sobre este pedido al senador Miguel Rodríguez. Pues bien, entonces, ya, al no ver las preguntas y también una inquietud, dejaríamos libre al viceministro de Obras Públicas y luego seguimos con la reunión. Muchas gracias, ingeniero José Gómez, por esta posibilidad. Sí, presidente, y también ya tomamos nota que el senador Miguel Benzio Rodríguez haya hecho mención. Sí, es decir, por favor, realmente con esta misma nota nosotros vamos a recurrir a la empresa. Bien lo sabe el senador, también es un contrato a su manzada. Tengo entendido que tiene que incluir ya dentro del proyecto la solución a la problemática que está mencionando él. De todas maneras, vamos a tomar cartas, vamos a conversar con la empresa y dar posibilidad a que lo que requieren los pobladores de la zona pueda ser atendida. Tomamos nota de eso, senador, y vamos a hacerlo. En cuanto entonces al proyecto de ley, ya más o menos de nuestra parte, entonces ya la sugerencia y declaraciones queda ya a cargo de ustedes, de la comisión, si cualquier consulta o demás necesitan nosotros por escrito, pero lo vamos a estar haciendo a solicitud de ustedes. El senador Char, también, en la última reunión que tuvimos en cuanto a la circunvalación del limpio, estamos comenzando nosotros por la vía administrativa con el equipo del ministerio, si en algún momento él puede pasar también por ahí, dar alguna idea, una sugerencia. Estamos comenzando la apertura de esa, desde el desvío a Piquetecue a Ruta 3. Estamos comenzando ese trabajo, entonces nos gustaría también su opinión cuando sea colectivo. De nuestra parte, presidente, y estimados senadores miembros, muchas gracias, y estamos siempre en las órdenes. Sobre el punto, viceministro, ya que entró un tema que defiende muchas historias dentro de la comisión, cuáles son las obras realizadas hoy, que se han iniciado en la zona del limpio. Le pregunto, viceministro, si habrá la posibilidad de que hagamos una visita en la zona, si nos podría acompañar el día lunes. Le pregunto al senador, usted ya si está también de acuerdo con esa posibilidad. Como no, presidente, usted nos indica la hora y vamos a estar ahí con el equipo técnico también para cualquier sugerencia o respuesta a las inquietudes que podamos hacerlo vía directamente en campo. Excelente, gracias, viceministro. Vamos a coordinar ahora con los miembros de la comisión, especialmente con el senador Octavio Schaaf, para poder hacer una visita en la zona si están de acuerdo, senador Octavio Schaaf. ¿Está bien? Sí, presidente, está bien eso porque el lunes se bajó la maquinaria, se está trabajando ya acá y el lunes nosotros vamos a verificar todas esas cosas entonces. Estoy de acuerdo. Atento, presidente, atento también. Excelente, también usted ha hecho también invitación para los demás senadores. Vamos a hacerlo de manera oficial como comisión. ¿Está bien? Bien, viceministro, muy agradecido por esta oportunidad y las recomendaciones para las multiplicaciones propuestas van a ser realizadas por la comisión. Ya muy agradecido. Muchas gracias a usted, presidente, y a los señores senadores y miembros. Muchas gracias por su nombre. Gracias, Hugo, gracias por su nombre. Muchas gracias, viceministro. Gracias. Bueno, seguimos entonces con la reunión. Excelente. En el segundo punto, señor senador, mensaje del Poder Ejecutivo número 590, vía Ministerio de Hacienda, de fecha 23 de noviembre del año 2021, por el cual remite proyecto de ley que aprueba el contrato de préstamo P.A.R. guión 28 barra 2020, suscrito entre la República del Paraguay y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata con Plata, por un monto de hasta 354.245.764 de dólares de los Estados Unidos de América. Para el financiamiento del proyecto de mejoramiento y pavimentación de la ruta PI15, tramo Mariscal Estigar Vivi a Pozo Hondo y acceso a Mariscal Estigar Vivi en el Departamento de Boquerón de la República del Paraguay a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y amplía el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2021, aprobado por ley 6.672 del 7 de enero del año 2021. Origen, Poder Ejecutivo. Entrada en plenaria 24 de noviembre del 2021, recibido en comisión 25 de noviembre del 2021. Entrada en comisión 1 de diciembre del 2021. Girado además a las comisiones de Hacienda y Presupuestos, Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado. Muchas gracias, licenciada. Bueno, este es un proyecto de PI en la cual hemos invitado al Ministro de Obras Públicas en una reunión presencial en la cual él nos puso con detalles el pedido para su aprobación y en ese momento hemos decidido postergarlo y, bueno, está en el orden del día de mañana. Así es, Magda. Está en el orden del día de mañana. Entonces, estamos obligados a dictaminar sobre este proyecto de ley, proyecto de préstamo. Tienen la palabra los senadores presentes, si alguien quiere opinarse de este punto. Senador Chávez. Sí, buen día, presidente. Gracias. Con ese préstamo yo estoy de acuerdo porque no podemos dejar sin terminar la ruta porque no va a servir a nadie otra vez dejar en la mitad. Como ahora me está pasando acá en limpio, sin terminar no sirve para nadie. Entonces, tenemos que dar únicamente ese préstamo para que se pueda terminar. Solamente lo que tenemos que controlar también es que se use bien. Esa es mi preocupación, presidente. Gracias. ¿A usted, senador? ¿Algún otro senador? ¿Senador Luis? ¿Senador Farah? ¿Senador Franco? ¿Sobre ese proyecto de ley de préstamo entre 154 millones de dólares que ha solicitado? ¿Piso, presidente? Adelante, senador. Sí, presidente. Y no me opongo a la construcción de ruta. No me opongo. Pero tenemos que cuidar la paz. Y voy a hablar otra vez sobre esto. Servicio de consultoría, 18 millones. Gestión ambiental, 6 millones. Redondeo. Administración, 6 millones. Imprevisto, 8, 17, 18 millones. Esto es lo que nos pasó el ministro de Obras Públicas. Entonces, presidente, estamos hablando de 50 millones de dólares. Que si yo hago o divido 50 millones de dólares, dividido 3,54, y estoy creo en un 20% de todo el paquete. Estos 40 o 50 millones de dólares para mí significan 100 kilómetros de punta asfaltada. Para mí, con ruta ya se pudo irme a oír, si esta ruta, la que acabamos de inaugurar por el sistema APP, está arriba de los 2 millones de dólares el kilómetro. 2 millones de 400, de 500 mil dólares el kilómetro, pasamos a 2 millones. Y encima, el tramo 2, nos vamos a faltar otra vez. En Buñerita y Andeucía. Pero ya va a estar todo asfaltado porque vamos a ir por la picada 500 y a Pozojondo, que sería el tramo 3. Ya tendríamos todo asfalto desde Carmelo Peralta hasta Pozojondo. Pero el tramo 2, que es la traza original del avión se ha ido. Se optó por bajar hacia Loma Plata, que está bien, son centros donde hay personas. Y se dejó del lado el cruce Sentinela Mariscal Estiga del Río. Este no está faltando. Estos 40 millones de consultoría, de gastos administrativos, de imprevistos, es suficiente para faltar este tramo. Repito, no me opongo a la consultoría, pero me opongo a estos gastos excesivos de consultoría. Si yo hago una consultoría de 18 millones de dólares, el consultor no me pueda aparecer con un imprevisto de 17 millones de dólares. No está bien esto. Esto ya nos ocurrió en el paquete del segundo puente, el lado paraguayo, donde presentamos una cantidad enorme de 45 millones de dólares en imprevistos y gastos administrativos. Y aquella vez habíamos pedido de los 45 millones de dólares, habíamos pedido 5 millones para comprar tierras. y no tuvimos éxito. No tuvimos éxito. Y aquí yo voy a exponer esto mañana en la plena. No me opongo, pero voy a exponer esto para que la gente vea estos gastos excesivos. Gracias, presidente. A usted, senador. Gracias por su superación y también por su participación. ¿Otro senador que quiera opinar sobre este proyecto de préstamo? Perfecto. Entonces, bueno, vamos a poner a consideración el senador Rodríguez, ¿usted no se opone? Abstención, presidente. Abstención. Perfecto. Entonces, el senador ya está de acuerdo con la aprobación. Senador Cafara también. Senador Cafara. No. ¿Se nota Cafara? ¿Estaba? 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 Definitivamente tiene que concluir para que pueda concluir la pregunta. no sé si me escucho, presidente. Sí, escucho, escucho, senador. Entonces, por la aprobación. Mi senador ¿senador Franco? ¿Me escuchó? Sí, sí, escuchamos, senador Juan Afara, por la aprobación. Y también, mi senador Arnaldo Franco, si está escuchando o si puede opinar, aunque ya lo ha hecho público en la reunión presencial con el ministro, que él estaba de acuerdo con la aprobación. entonces, tenemos por mayoría la aprobación con una abstención por parte del senador Miguel Rodríguez. ¿Está bien? La comisión nos aprueba este proyecto de ley con una abstención por parte del senador Rodríguez, que mañana también va a exponer en el pleno su opinión con respecto a este préstamo. Aprobado, aprobación, entonces. Siguiente punto, Marlás. Presentación de senadores. Proyecto de ley que crea la fundación de hierros La Rosada del Paraguay. La fundición como ente autártico establece su carta orgánica y deroga la privatización de aceros del Paraguay a CEPAR. Origen Cámara de Senadores. Proyectista Senador Miguel Julgésio Rodríguez. Entrada en plenaria 24 de junio del año 2021. Recibido en comisión 28 de junio del año 2021. Entrada en comisión 30 de junio del año 2021. Girado además a las comisiones de legislación, codificación, justicia y trabajo, hacienda y presupuesto, energía, recursos naturales, población, ambiente, producción y desarrollo sostenible, cuentas y control de la administración financiera del Estado, industria, comercio y turismo. Gracias licenciada. Yo quisiera darle ya la palabra al senador Miguel Julgésio Rodríguez, que es proyectista, para que nos comente sobre este proyecto. Muchas gracias presidente. Asepar aceros del Paraguay está parado. Se necesita lo destruido, destruido, parado, destruido, pero para poner en valor y producción de 100.000 toneladas años de acero necesitamos 25 millones de dólares. No es mucha plata. El Paraguay desde siempre, desde la época de don Carlos Antonio López, ha tenido su fundición y ahora en la década del 90 regalamos. Hoy Asepar tuvo una función importante en la pandemia. La fábrica de oxígeno, muy importante, con muy poca plata se puso en funcionamiento todo el sistema de agua y toda la parte de oxígeno. hoy con la coyuntura que tenemos tuvimos en la pandemia donde los mercados se cerraron y tuvimos problemas para acceder a varillas, palanquillas, chapas y hoy con esto de problemas en Europa, en el este de Europa recién, corremos riesgos a ver. El Paraguay tiene que tener su acerenía. Nadie puede venir a decirnos para robar. No es excusa aquí lo que se opone a la revitalización de ACEPAR son los importadores, pero ahora los importadores si se cierran los mercados y no podemos hacer negociación con tal y cual mercado y vamos a quedarnos sin un material estratégico para la construcción de caminos, puentes, edificios. tenemos que estar preparados para revitalizar ACEPAR. Solo eso es lo que estamos buscando con esta ley, que el presidente de la república tenga un instrumento en su mano para cuando él lo considere necesario y crea que hay el dinero suficiente, podamos revitalizar y tener nuevamente nuestra acelería. Es una cuestión netamente económica, financiera y política. El Paraguay no puede estar sin su industria de acero. No puede, no puede, no debe, no debe. como no pudo haber dejado su ferrocarril, como no pude haber dejado sus líneas aéreas paraguayas. No puede. Nosotros somos un país mediterráneo. Tenemos minas de hierro o tenemos el Mutum acá cerca. Solo eso, presidente. Esto es una cuestión ni siquiera económica ahora, ni siquiera financiera, una cuestión política. ¿Queremos tener nuevamente nuestra industria de acero? ¿Sí o no? Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias al senador Rodríguez por el institutista de este proyecto de ley. ¿Algún senador que quiero opinar sobre el punto? Senador Schaaf, senador Afara, senador Franco, ¿no? Nadie. Perfecto. en el caso particular yo apoyo este proyecto de ley creo que es muy importante crear esta ley que sea una herramienta en manos del presidente de la República y así como lo acaba el proyectista que lo lleve adelante en cuanto crea conveniente pero que tenga sus más herramientas. Entonces yo estoy de acuerdo en apoyar este proyecto de ley propuesta de nuestro colega y de la comisión también. no sé si hay alguna oposición con respecto a este proyecto de ley no es aprobado también senador Schaaf perfecto muy bien entonces este proyecto de ley sale con y también favorable de la comisión de las comunicaciones siguiente punto el 3.2 3.3 y 3.4 señor senador son los proyectos referentes a la creación del ministerio de energía minas e hidrocarburos y ponga consideración suyo y de los demás miembros señor si le parece correcto poder solicitar la postergación de los tres debido a que hace un rato recibimos el parecer del ministerio de Hacienda y nos gustaría compartir con ustedes ya no tuvimos tiempo de hacerlo ¿verdad? para poder presentar una buena modificación al proyecto permiso presidente adelante adelante el senador efectivamente los ministerios a quien hemos requerido de su opinión respecto a este proyecto nos llegó recién y nos sería conveniente estudiar este proyecto sin antes leer nuestros técnicos el lunes y eventualmente tratar el otro miércoles señor presidente a su consideración gracias señor Olvides alguna otra opinión sobre este proyecto este proyecto en particular perfecto entonces como acaban de informarnos acaba de llegar un dictamen la cual debe ser realizada por el equipo técnico entonces luego del cual convocar a una mesa de trabajo y analizar los tres proyectos y ver la posibilidad de unificar estamos de acuerdo entonces como hemos planteado y está para que lo decíamos ahora que que fecha se plantearía iniciar la mesa de trabajo ya que es un tema muy importante el cual también requiere ya su aprobación si fuera necesario o por lo menos su análisis hemos hablado del lunes ver la posibilidad de ir a limpio con el vice ministro pero eso está para que sigamos en este momento si hacemos la mesa de trabajo el lunes sobre ese punto o pasamos para otro día la visita limpio o al revés hacemos una visita al limpio el lunes y pasamos para otro día la mesa de trabajo para estudiar estos proyectos de ley que están ahora en análisis a consideración de los señores senadores yo creo presidente permiso yo creo que la mesa de trabajo puede quedar a cargo de nuestros técnicos y nosotros iríamos a limpio creo que sería lo correcto entonces ellos harían las comparaciones de los proyectos y eventualmente veríamos el lunes el miércoles y si nos satisface ese trabajo aprobaríamos un precio gracias senador su propuesta ha sido oportunamente aprobada por el senador Octavio Shad por su gesto si está demasiado bien porque tenemos que apurar más limpio y después ese proyecto y para eso está el técnico entonces el lunes yo puedo estudiar bien y después ya pasarlo mayor excelente entonces la propuesta concreta es el lunes acompañar al senador Teo Shad conjuntamente con el viceministro de obras en la zona de obras en limpio y le pedir al equipo técnico que haga la mesa de trabajo y que nos planteen ya el miércoles en la reunión ordinaria de la comisión las posibilidades de unir de unir los tres proyectos y tener uno y analizarlo en esa reunión estamos de acuerdo perfecto muy bien gracias también Juan Afara perfecto ¿Algún otro punto? ¿Algún otro punto? señor presidente No hay ningún otro punto algún punto en varios si alguien siempre a cada uno a una inquietud alguna propuesta está abierto a los colegas no hay ninguno perfecto entonces Permiso presidente Permiso Quería informar también a la comisión de que hoy he hablado con un agente de Yacineta respecto a nuestra Alfred Roca Riz presidente Ahí se le ocurre Sigue avanzando sigue avanzando faltaría definir seguramente una cuestión una propiedad pegada con el con las cooperativas de colonias unidas que eso está trabajando la gente sigue avanzando Bebue pero ojo de seguir en el presidente Excelente Muy bien Excelente senador Rodríguez Bueno muy bien no viene ningún otro punto para tratar en el orden del día se levanta la sesión les hable a todos feliz término de jornada y lo he encontrado mañana si lo permite en la sesión en la cámara de senadores Muchísimas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias 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 Gracias.